A través de toda la historia moderna, una prueba de infidelidad siempre ha sido una huella de labial sobre la ropa, un hecho que hasta incluso en las novelas y películas de Hollywood ha estado presente desde siempre, ya que esto representa uno de los descuidos más grandes en uno de los engaños que puede destruir familias. Es por esta razón que una joven se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, pues en este video se puede apreciar a una mujer que está pasando en medio de la pista de baile, aprovechando la oportunidad para marcar con sus labios pintados las playeras o camisas de varios hombres. Y fue precisamente esta acción de marcarlo sin que se dieran cuenta lo que de inmediato causó una controversia, pues aunque para muchos fue una broma bastante graciosa, para otros fue un acto de acoso, ya que la comunidad comenzó a decir que si hubiera sido un hombre el que hubiera hecho dicho acto, este estuviera siendo buscado para ser denunciado por acoso, pero como era una mujer simplemente se quedaría sin castigo, además de los graves problemas que causaría a los afectados que ni siquiera tuvieron la culpa de haber hecho algo malo, y sobre las posibles rupturas de relaciones de años que ella pudiera ocasionar.